...que exploran fenómenos naturales, los orígenes del mundo y las costumbres de un pueblo, respetando este pensamiento, perdón. A continuación se presenta, grado quinto A, Alba María Gómez, grado quinto B, Angie Aramundo. En el corazón de Colombia se despiertan los mitos y las leyendas, un espejo de aguas verdes donde el pasado y la magia se encuentran. El reflejo del cielo en la tierra es más que una simple laguna, con ustedes, la Laguna de Guatavita del Dorado, representada por el grado quinto. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Recordemos que el sentido de pertenencia y el amor por lo que se hace con Dios es radical a la hora de conseguir el éxito. Grado quinto, damos un especial reconocimiento también por la presentación artística por los padres de familia, que constantemente están realizando su trabajo en términos de elaboración de carteleras y demás elementos que embellecen nuestro lugar. Grado quinto presente. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Jaramillo y el de mi compañera es Isabela Pulgarino. Nosotros le venimos a hablar un poco sobre la región andina. Una de las características de la región andina es que están conformados por la capital de nuestro país, que es Cundinamarca, Bogotá. La naturaleza de esta región es, digamos, el nombre de esa región es porque la cordillera de los Andes pasa por aquí, además de que el cóndor andino es una de las especies representativas. Los vestuarios de las mujeres, el vestuario tradicional es una falda larga y una blusa con boleros. El de los hombres es una camiseta de manga larga, con botones, unos pantalones y un trapo, la mayoría de veces es de color rojo. Los sitios turísticos son Bogotá, que sería Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Otro sería en Antioquia, que es la plaza de Botero y el de Santander, que sería Parque Nacional de Chicamucho. Tres más de esta sección es en Huila, el desierto de la Tatacoa, en Cundinamarca, se encuentra la Catedral de la Azar, más que todo en Zipaquirá, y en Boyacá, el puente de Boyacá. Las comidas típicas que encontramos son la bandeja paisa, el tamal y el ajiaco. La bandeja paisa se encuentra en el departamento de Antioquia, el tamal se encuentra en el departamento de Tonima y el ajiaco se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Muchas gracias por su atención. ¡No podemos contraer el capital! ¡No superan el número de estrategias! ¡Retirada, retirada! Cayendo en la noche, como motivo de celebración, el cacique Súa y sus guerreros decidieron preparar una fiesta dejo de sus hogares. En esta, regaló a otra mujer el amor que le improvisaba a su esposa. Un negro, por venir, se cernía sobre el territorio. Fuentes aguaceros y grandes afuentes. Súa, enseguecido al no seguir las engañizadas por los dioses, firmó su destino. Mi amado, ven, vámonos para nuestro hogar, no desafíes a los dioses. ¡Vete, no hay una de las luces! ¡Vete, no hay una de las luces! ¡Vete, no hay una de las luces! de la mano y sin ser vistos, salieron del lugar. La felicidad de Zoratama, con cargas de franceses, por fin de semana, y no me digas más. Pero aunque ya dicho que Zoratama no duraría mucho tiempo, el rumbo que la murió de Zoratama es cobrido de Zoratama, el veneno de la población, y otra de muerte sueldo. Zorato cacique, Dorado cacique, hemos visto el poder de Zoratama vincarámosle a todo el guerrero de nuestra propia aldea. La fruta de los dos nos hace caber sobre ella, y sobre la grande expresión del guerrero, y de brusca de él. Te adresa el Sofía Remoso Otama, mi unión con ella está entrelazada por los dioses y no también quiere que un gente arrogante que lo cura, no para los casos hablados que nos suden. Los dioses han hablado a los dioses diciendo que tengo que ver yo el que la ley es la punta de nuestro pueblo. No son los dioses lo que hace hace un día, sino sus acciones y el respeto que se dan. Prepárate tu destino y comparte, solo uno de nosotros es que da la pie y es el que hace quien guía hace la tama. Es posible, usted es más fuerte de lo que pensaba, casi que suena. Al día siguiente, Suárez se dio a traer un festín en su honor a su esposa y con una forma de culpa por haberla desfriado y dejado en abandono. Suárez se dio a traer un festín en su esposa y con una forma de culpa por haberla desfriado y dejado en su esposa y con una forma de culpa por haberla desfriado. Y llegada la noche, decidió ir delanteo con su hijo en brazos. A lo lejos divisó la laguna Guatavita. Corre hasta ella y tras muchas desgracias se arroja con su hija a las profundidades de la laguna. En las profundidades de la laguna se hallaba la gran serpiente dragón, quien decidió guardarla en sus brazos y protegerla por toda la eternidad. Sin embargo, su hija no corrió con alguna suerte. En las profundidades de la laguna se hallaba en su esposa y con una forma de culpa por haberla desfriado y dejado en su esposa. Y esa increíble gracia en las profundidades me ha robado a mis dos grandes amores. Traigan todos, pero mucho amor, pero rápido. Y proveen su perdón y conceden que ganan a mí ante los dioses. Tristemente, era muy tarde para implorar perdón. Ni con todo el oro alojado como prenda la bestia en las profundidades de la laguna, apaciguaría su esposa. Y finalmente, la bestia se arroja en las profundidades adoptando la figura de Sodatama y termina engullendo a su amado Persiqui. La palabra obvi nuestra Marcelaパankola y termina eliminг de la校a. Y finalmente, cuando vez ha hecho la multiplicidad de los diales,irk oto museum de Poder y Plastitha en Perço. Milagini. want ребен con eliger socio de mi 20 más o Russell P неучas en Ampo, Si no 23, mira esa es una numerosa fría. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Florentino, Florentino ¿Dónde está? ¿Florentino? aparece que tenemos un duelo pues si acaso te dio miedo el contrapunteo generó la confrontación de versos improvisados o copas improvisadas de dos o más copleros yo traigo unos amigos copleros para que improvisen conmigo ya te muestro los míos pero iniciemos con este duelo yo soy el demonio que ríe y juega sin parar a los niños no quieren asoscar con dulces y vidas en mentar hago travesuras y ven a jugar el lorio guía canta el viento con su río cuando a los filetos cielo, tierra de canto cielo infinito, tierra de... tierra de canto tierra de canto un paraíso exquisito yo soy mayor una de las noches se oye mi canto con cruz con el niño es perdido el niño vamos a prestar el lujo unido cielo y tierra en casa constante baila las aves se sorrilla lo que pasó es ver nuestra vida bendiciones mías historias sinceras en la noche brilla mi destello yo soy la bola de fuego rondo del cielo voy a relucir cuentos de magia de sentido los sueños del llano se entrelazan con el canto chanero que abrazan cuentos de amor y valentía que la orinoquía pura poesía en la noche se escucha mi sentido soy el silbón que vengo perdido cargado de penas y de pesar y esto no lo recomiendo escuchar siente el ritmo el tambor el cote viejo el amor y dolor cultura que florece en cada rincón el orino que habla del corazón ya basta yo veo que esto está muy reñido los besos somos muy buenos así es esto quedó en empate ¿has aprendido la lección? si he aprendido que no soy el único que no soy el único que tiene muchos saberes y en vez de ser derrojante debo compartir los colores que bueno que las se fueron las leyendas porque me da mucho miedo Marcelo déjame demostrar a los niños que era la humanidad si si cuenta de la localidad es una tradición que se celebra en los colores arócanos y ellos vienen a la región andina tiene como tradiciones bailes músicas arte las leyendas y cuenta la historia de sus dioses bienvenidos a nuestra casa hoy estamos celebrando la oracanidad y su prometida le va a dar una sorpresa a nuestra hija ¿Araucanidad? ¿qué es eso? el día de la oracanidad es la fecha donde nosotros habitantes del municipio de Arauca celebramos la fecha en honor a patrón Santa Bárbara y a la herida en todos sus ámbitos cada año el 4 de diciembre realizamos eventos en los que destacamos el baile de Joropo muestras de gastronomía y artesanía autóctonas ¿y qué los trae por aquí? venimos a conocer a Tomasa la Tortuga Mágica claro ella está aquí pero antes de llamarla los invito a que prueben este delicioso un plato llamado mamona el cual es carne de resasada de carbón y yo les doy el de ver rico guay la salmetada y elaborada con piña y panela buen día 1 2 2 3 4 3 5 9 Gracias. muy buena hija y muy trabajadora. ¿Quieres casarte conmigo? Recuerden que el matrimonio es para toda la vida. Sí, acepto. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la ley de la filosofía le tendrá un mayor deseos que necesiten. Les pido que se queden con nosotros para celebrar el matrimonio de nuestra hija. Y todos ustedes ya invitados a la gran boda de mi hija Carmentea. Así lo siento que vamos a tener un poco de esta noche en el año con esta obra. Y así como la dijo el papá de Carmentea, el próximo jueves las encontraremos para seguir festejando los bailes típicos de nuestra región. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Con el Pirata de Morca, una obra que nos lleva a los mares turpuleños. Preparémonos para navegar entre batallas épicas, tradiciones y misterios conjuntos. Con ustedes el grado cuarto A y cuarto B. Un fuerte aplauso por favor. Buenos días, querido público. Hoy el grado cuarto les va a presentar la región insular. ¿Qué es la región insular? La región insular es la división natural del territorio colombiano, que corresponde al conjunto de islas, islotes y callos, que se encuentra dentro del litoral marítimo nacional. Es la región más pequeña de todas, que abarca la agilidad del Caribe y el Pacífico. Cuenta con características diferentes a las de las demás regiones. En gastronomía, música, ritmos, entre otras. Ubicación. Tiene una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados. Se localiza al norte y oeste de Colombia. Está conformada por dos subregiones. La subregión Caribe se encuentra en el mar Caribe hacia el norte. Está conformada por los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mientras, la subregión Pacífica está conformada por Gorgona, Gorgonilla y Malpero. Estas se derivan en islas tipo continental. Y como Gorgona en el Océano Pacífico. Islas oceánicas como San Andrés y Providencia, en el mar Caribe. Y islas volcánicas como Malvelo, en el Océano Pacífico. Todas las islas están bañadas por dos océanos. En el sur, el Océano Atlántico. Y en el norte, el Océano Pacífico. Población. Tiene diferentes grupos. El último censo fueron 80.000 habitantes. 55% son afros. Y el 30 a 40% son mestizos y blancos. Estas también tienen diferentes grupos. Como el grupo raizal, que son de orígenes afrojanos. Grupo continental, que son mulatos, que es la combinación entre negros españoles, entre blancos españoles y negros esclavos. Y grupos niva de mesa y silencio, que son cerrados de poder. Su actividad económica es la pesca, la agricultura y el turismo. Tienen los sitios turísticos como Isla Borbona, el Hoyo Soplador, Pacífica Nuestra Señora del Valle, entre otros. Ahorita mi compañera les va a presentar la música, las costumbres y gastronomía. Yo les voy a decir un poco sobre la gastronomía. El pescado y los mariscos son la base de la alimentación de la región. Y se pueden observar en una gran variedad de platos, como lo son el arroz con coco, el ceviche y el zampocho. La comida de la referencia solar es sin duda una de las más icónicas de Colombia, debido a su gran combinación de ingredientes y su técnica de cocción y sabores. Todo esto gracias a una mezcla de culturas que tuvieron lugar en la época de la colonización. Ahora también les voy a contar un poco sobre los trajes típicos. Sus prendas son muy frescas y cómodas. Las mujeres normalmente utilizan unas camisas blancas de cuello alto y manga larga, con adornos coloridos y alegres. De falta utilizan una blanca o una con colores llamativos. De accesorios utilizan panelos o listones en la cabeza. De calzado utilizan sandalias negras cerradas. Mientras que los hombres utilizan unas camisas blancas o pantalones negros o grises. De calzado utilizan unos zapatos negros cerrados. Ahorita les voy a decir sobre las costumbres musicales. La música, la gastronomía y las tradiciones religiosas son algunos de los aspectos más destacados de la región. Al igual que las artesanías. Ahorita también dentro de este tema se incluyen mucho las festividades. En las festividades están la de la Verde o Cuenún, la fiesta del Cojo en Providencia, la fiesta de la Virgen del Carmen en San Andrés. Y muchas más otras, incluso también la Semana Santa. Estas son algunas de las festividades más importantes. La música es una mezcla de influencias africanas, europeas y americanas. Muchas gracias por su atención. La música es una mezcla de influencias africanas, europeas y americanas. La música es una mezcla de influencias africanas, europeas y americanas. Bienvenidos a los géneros, hoy vamos a llegar a la Finan de Corazones de San Andrés, una joya en la Reción Insular. Este lugar es conocido por su vida cultural y tradiciones que han sido preservadas a lo largo de los años. Mientras lo exploramos, descubrirán que este lugar es un lugar tan especial. Hola, es maravilloso ver cómo mantienen viva la tradición de la pesca aquí en San Andrés. ¿Podrían contarnos un poco sobre cómo es su vida y qué significa para ustedes esta gran labor? Hola, claro, nos alegra compartir. La pesca es fundamental para nosotros. No solo es nuestra manera de ganar con la vida, sino también es una forma de conectar con nuestra historia y cultura. Cada mañana salimos al mar con la esperanza de traer de vuelta el mejor pescado para nuestra comunidad. Y no solo pescamos para nosotros, también nos aseguramos de crear el mar y de seguir prácticas que nos permitan mantener el equilibrio en la naturaleza. Es una forma de hacer respeto por los requisitos que notará Isla. ¿Qué ha inspirado? La pesca no solo es propósito del alimento, sino que también les conecta con las generaciones que vivieron antes. Gracias por compartir su historia con nosotros. Ahora vamos a conocer a dos figuras clave en la preservación de las tradiciones de la isla. Ellas son Miss Gartan y Miss Gartan, quienes trabajaron incansablemente por mantener vivas las tradiciones de la isla. ¡Vamos a conocerlas! Bienvenidos, cantureros. Soy Miss Gartan. Y aquí en San Andrés celebramos nuestra historia y nuestras tradiciones con gran orgullo. Organizamos festivales para asegurarnos de que nuestra cultura siga ávida. Y yo soy Miss Gartan. Me encargo de que nuestras tradiciones musicales y gastronómicas no se entierran. La música, los bailes y la comida típica son nuestros tesoros más trozos de nuestra isla. Es un honor conocerlas. Ustedes son las guardianas de las tradiciones y del espíritu de San Andrés. Estamos ansiosos por conocer más sobre su cultura. ¿Escuchen esa música? Es reggae. ¿Sabían que Bob Marlen también tiene un lugar especial en San Andrés? Mi música viajó por todo el mundo. Pero cuando llegó a San Andrés no quiso irse jamás. Porque aquí la gente no solo sabe que la unidad no es buena, es contagiosa. Y hablando de contagioso, ¿alguien ha visto mis rastas? Creo que se fueron bailando por la misa. Aquí en San Andrés todos somos una familia. Cuidamos de nuestra gente, nuestras tradiciones y nuestra naturaleza. Ese es el verdadero tesoro. Y ahora que conocen sobre nuestros tesoros, esperamos que también ayuden a protegerlos. Ahora todos somos guardianes de la isla. Hoy embarcaremos una emocionante aventura con el Pirata Borja, el Capitán Barbadero y estos malditos amigos. Madriga, Mateo y Juan. Vamos a descubrir los eventos de la isla San Andrés. En una hermosa tercera de la isla San Andrés, cuatro niños disfrutaban de la playa. El sonriaba, el mediano cristalino y las hermanas acariciaban suavemente la orilla. Sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en una increíble aventura que los llevaban a descubrir los eventos de la historia de su isla. Miren, miren, es una botella con agua de... Parece un impactivo. ¡Guau, es un mapa de tesoro! ¡Sigámoslo! Vamos, quizás encontramos algo que nos cuente la historia sobre nuestra isla. Busquemos a Morgan. ¡Morgan, Morgan! ¡Tú os atreveis a molestarme! ¿Has sido vos, Porta Negra? ¡No, no, no! ¡Yo no he sido! ¡Ajoy, camaradas! Hoy tenemos una emoción muy especial. Este antiguo mapa nos llevará a la maravillosa isla San Andrés. Un lugar lleno de secretos y belleza. ¡Vamos a explorar! ¡Qué emocionante! ¿Qué hace San Andrés al especial, Capitán? ¡Ah! San Andrés es famosa por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus ricos de coral. Además, es un lugar con una rica historia. ¡Disfrutemos y celebremos juntos! ¡Morgan! Siempre estás en busca de tesoros. Para relajarse, el hoyo soplador, una curiosa formación natural y una laguna que fue de mi nombre. ¡Vamos a explorar! Ahora, el grupo llega a Johnny Cage, una pequeñita patriciaca, conocida por sus playas de arena blanca y aguas fruquesas. Aquí, la gente local se da con música y alza. ¡Miren! Es hermoso. Miren esas aguas cristalinas. Miren a la gente local, bailando y celebrando. ¿Podemos unirnos a ellos? ¡Claro! Los bailes y la música son parte de la cultura San Andrés. ¡Celebremos y disfrutemos juntos! ¡Claro! A su vez, la gente San Andrés tiene un espíritu alegre y festivo. ¡Celebremos y disfrutemos juntos de la gente San Andrés! ¡Cocadas frescas y endulcen su día con nuestras cocadas de coco, hechas con el sabor único de San Andrés! ¡Ronto! ¡Caliente! ¡Prueben el plato más tradicional de la isla! ¡Llera el sabor con pescado, yuca y coco! ¡No se lo pierda! ¡Bataconas crujientes y deliciosos, perfectas para acompañar la fiesta! ¡Qué ricas sean las cocadas! ¿Puedo probar una? Por supuesto, mi niño, estas cocadas están hechas con amor y con el sabor del coco fresco de nuestras palmas, acompañada con una deliciosa limonada de coco. ¡Eso es un producto numiante! ¡Huele increíble! Este es el famoso rotón, lleno de los sabores del Caribe. Es un plato que dura a nuestra gente y representa la riqueza de nuestra tierra y mar. Y esos patacuntes corrientes No puedo resistirme Es como si toda la isla estuviera en cada bofado ¡Ja! Así es, capitán La comida aquí no solo llena el estómago Sino también llena el anticorazón ¿Qué hacéis ahí? Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos En nuestra región En nuestra región compartimos cultura Con quienes llegan a visitar de nuestras sierras Y tú, Barba Negra, ¿quieres que te haga unas trenzas? ¡No, no, no! Gracias, yo no quiero trenzas Yo dije que no solo se disfrutó de la belleza natural Sino también de la riqueza cultural Que es mi nación Andrés Cada plato, cada baile y cada sorpresa Es un recordador de la herencia viva de esta isla Ahora, el grupo llega a abrir su cara Y cuidemos el medio ambiente Así es Y también es un recordatorio de lo poderoso que puede ser el mar Debemos respetar y cuidar estos maravillosos lugares Ahora, el grupo llega a la laguna de la ciudad de Borja Un lugar lleno de misterios y leyendas de piratas. La leyenda dice que esconde un gran tesoro aquí hace muchos años. Pero es importante que podamos aprender de estos maravillosos lugares. ¿Qué tipo de tesoro escondiste, Capitán? ¡Ja! No solo oro y bollas, sino también libros y... ¡No! ¡Haz que cuenta la historia de San Andrés y su gente. Miren esto. Este libro habla sobre cómo las diferentes culturas han vivido en San Andrés y cómo han contribuido a su historia. ¡Eso es! ¡Conocer y entender la historia de San Andrés en la Bitcoin! ¡Haz queOTHke podemos encontrar! ¡Respetemos y cuidemos su y carencia! Ha sido una gran aventura. Hemos aprendido mucho sobre su gente y la isla. Sí, y hemos visto que el verdadero honor es apreciar lo que nos rodea. Así es, jóvenes aventureros. Respétenos y cuidemos estos maravillosos lugares. Y así como nos vemos nuestra gran aventura en la Iglesia Andrés, gracias por acompañarnos para destruir los objetos y Maravilla, ¿no está maravillosa ahí? Gracias. ¡Gol! 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 Gracias.